Bueno ahora vamos a ver que están haciendo los muchachos acá arriba Buenos días muchachos Ustedes están poniendo el techo Ahí está es todo Mira aquí van a tapar arriba Van a poner el ¿Cuántos días se lo echan esto? Muchachos Unos tres o cuatro días Está tapado esto Aquí va a quedar el techo Esto es un pepito y flor Está bien ¿Va a llevar lámina de la misma esa? ¿Va a llevar lámina también arriba? Es igual de barroces La lámina ¿Galvanizada? Sí Vamos a hacer madera ¿Arriba? Sí, sí, arriba es para tapar Madera Ok Si no sabes no hables ¿Estás confundiendo la raza? ¿Estás confundiendo la raza? ¿Cómo está ahí? Sí, acá se dio la evidencia Ando confundiendo la anestesia con la magnesia Con la gimnasia Tres o cuatro días Está listo esto Aquí va la escalera ¿Cómo se mira el equipo abajo? Ahí estamos maestro ¿Cómo vamos a la escalera? Vamos ¿Celebrarlo? 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 ¿La mejora se identifica? Ah sí, así es ¿La camiseta? ¿La misma hora? ¿Todo? Ah ¿Todo abajo? ¿Sabes qué? No tengo miedo En cambio de agacho un litro de gasolina completamente gratis solo para aceptar las cargas si no tengo la línea ¿Todo? 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 ¡Todo? ¿Qué? una vista para Tijuana hay por el relevar 2000 hay por el relevar 2000 hay por el relevar 2000 buenos dias amigos de youtube don luis aqui estamos como siempre en la escalera que ahora si se va a colar a ver que sale bueno exactamente hay por el lunes 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 y yo se ve a pedir trabajo Jajaja Jajaja Te acuerdo que voy a pedir trabajo Vengo a pedir trabajo ¿Qué sabes hacer? Dijo francamente Iban 2 weyes Dijo francamente yo no se hacer nada Y le preguntan al otro wey Y tú? Dijo yo soy su ayudante Jajaja Voy a pedir trabajo Jajaja Jajaja Sí No Pegas Wow No No, no. No. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Tú no te asusten? No. No te asusten. ¿No te asusten? ¿No te asusten? Llevo mucho. No, 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 no. Me da la tiza. Se lo pego. ¡Listo! Aquí hay agua, vamos a echarle agua ahorita que esté. El Seguro es pegando la piedra. Tiene una piedra, tiene una piedra. Tiene una piedra, tiene una piedra. La piedra. ¿Si? Se moja, hay agua, porque esta. Esa es la que se me va a dar una vez, yo me voy a dar una vez. Esta es la que me va a dar una vez, yo me voy a dar una vez. Yo te acuerda que el cojo se moja más bien que con el pie. Esto lo hicimos ya que tenemos. Te hemos puesto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Esip, es decir, es. Vamos a dar una vez por aqui. No, 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 no. Ahí está. Ahí está el pie. Ahí está el pie, ahí está el pie. Ahí está el pie. En la guerra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije que sí! ¡Mira! Dijo que sí, para la piscis, dice que sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! Tú di que sí la columna suya ¡Ajá, está ahora mismo! No tiene mano... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le da por acá? ¿Qué? ¿Qué es la huerta no? Son bien, porque es el patrón de allá. Estoy yo y lo estoy y lo pasa ¿Qué le va a dar? Que le va a quitar. ¿Qué te lo voy a pasar? ¿Qué le dio al toque? Me dio al toque. Me da un liguevo al ganchillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no es de los sofritos que hay no había. Y digo, de los dos eran siete o ocho. No, siete o cuatro. Y ya digo, pues me da la vontade y la mea que estaba empezando a querer bater. Llega la menda, le tiene que llevar una ventaja. Dijo, ¿cuántas me haces? Y yo, dos, dos, dos. Dijo, ¿qué hago? A ver, pero ya, pero el le deban a ir, porque ya les he dicho que viniera. Y a cocina. Dijo, a ver, todo el día, todo. Dijo, no, 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 no. Ayúdenme a hacer más esto, dijo. La de este, la de la van, y el... Eché el agua. Ahí está, ahí está. El vagón. Ya está viejo, mi hermano de Palma, yo creo. Ya murió mucho. Se dejaron. ¿Era la madre de ella? No, no, no. Siempre está acá otra botella. Siempre está dando la vineta. Colado. Solito de la historia. Ahí va. ¿Tú está ahí ahí? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es igual. Hacemos la piedra aquí. Para sentar aquí. Hacemos la piedra. Ya la picamos. Para que todo esté igual. Hacemos la piedra arriba. No, no. No, no. Ya, no. No, no. No, no. 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 Esta es la piedra. Ahí se va haciendo la machaca. Se chingó un elefante y una hormiguita. Si, si. 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 Para que amarga. Abuelita con tenis. Si, si. Aquí va la escalera. Aquí esta la mezcla en el proceso. No lo es. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 y estos que van a hacer? estos de aquí? y estos cuales son funciones? y en la otra se acaba? se alcanza a acabar todo? en la otra batida? en la otra batida? ah cabrón! cuantas las otras batidas? dos bueno amigos aquí continuamos como dijo con la escalera continuamos vamos a ver el acabado ahora miren aquí va como dijo la canción escalón por escalón verdad maestro? así es y que fuera quedando bien escalón por escalón mira ahí va casi 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 le esta haciendo igual como le enseñe el otro día? así es verdad? ah bueno entonces como un buen maestro? exactamente si le esta saliendo como le dije que le hiciera? casi mira hombre y eso no es todo dijo el que se lo destapó ya tengo otro en la casa el Ulises ahí anda donde anda? pues ahora le echa agua mira agua le pido a mi dios para regar un plan que tengo quisiera tener dos viejas pero con que las mantengo? eso se lo mando se lo mando solo que traje inolotes como una burra que tengo esto y yo Nomás nos falta un escalón Más uno Digo el de la borrega ¡Una! Allá es el Ulisse tomándose su bolsillo de leche Recién traída de Zacatecas Que fuera quedando bien Maestro No, si le hace como le dije Le va a quedar perfectamente bien Yo soy el cerebro ¿Y usted es la fuerza? Digo el cabrón El güey que llegó de Llegó un indito a la Ciudad de México Y que lo mira un chilango Dijo ahorita voy a robar este indigo De la chingada, cabos Bien pendejo Dijo, oye compa ¿Qué pasó? Dijo En, te invito a jugar A jugar con Kean No sé jugar baraja ¿Dominó? Tampoco Esta madre ¿Cómo le hago? Dijo Vamos con adivinanzas De a 50 pesos Pues órale Dice Yo tengo una adivinanzas Yo tengo una adivinanzas Si no la adivinas Y si la adivinas Yo te pago a ti Pues órale Ya le dice el güey Que la tienda Que la tienda Si se pone negra La vuelves a tentar Y se pone morada La vuelves a tentar Y se pone azul La vuelves a tentar Y se pone verde Pues su puta madre Está el chilango No pues no Sacó los 200 pesos Dijo Sabes que la neta No sé qué es Aquí están los 200 pesos Vete mano el lindito Y saca los 200 Dijo Aquí están los míos Yo tampoco sé qué es Güey Dice Pues aquí están los míos Yo tampoco sé qué es Güey Ay Que fuera quedando bien Mira nomás Que fuera quedando bien Dijo el Ulises Que no le echaba mucho Porque luego se le ponía duro Dijo Tú échale Esperen Que se le ponga Algo se le va a poner ¿Verdad? Eh Dijo Como dijo el viejito Señorita Mira 100 piezas de pan Dijo Ay abuelito Se le va a poner duro Dijo Entonces dame Otras 100 Mija Que sean dos 100 Están parando No Aquí está mejor Señorita Me da un condón Y también Vio una señora Con unos niños Ahí Volteó la muchacha A la farmacia Dice Oye señor Dice Cuide su lengua Dijo Entonces dame dos Dos Jajajajajaja Jajajajajaja No No Señor Jajajajaja Ella le hizo Por la familia Cuide su lengua Señor Dijo Entonces dame otro Una pido Oye Ya está macizando Como hace rato Hizo la masa Aguada El olisis Ya nada más Cuando esté bien Se quita esto Ay se alisa Y Yo veo Para que quede Para que no haya Que aquí la puse Y no la llegue Yo creo que pasó Mañana Mañana ya No pues Para que la alisar Se caen Los hicos Pulida Y no le va a hacer Algo Con chinito Ahí o que Así va a quedar Para que se Se caiga El que se caiga Tan hijo de la ching Ya putazo Brujo Mira 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 nomás El olisis Dos Y todo puede Con un negro No Que no lo crea Ahí le tengo otro Jajajajaja No 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 Está joven Todas las leyes De un hombre Adentro ¿Qué más? Otro Dos Ya Mirá Nosotros Tiramos A la Vuelve Brujo Ahí está Miren Ahí está Los escalones Mira Ahí está Uno Falta Nada Vamos Vamos ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? 4 8 Amo Vamos Andro Andro Vamos 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 Andro Vamos Vamos El Vamos A la Ya acabo. ¿Tiene más? ¿Tiene más que? ¿Tiene más que? ¿Tiene más? ¿Cemento? Sí, echamos muchas piedras, ¿no? No, porque hay muchas. No, no. Esto que te digo, Dily, y esto que te doy le das. Y si no tienes con ese... Hablamos que traigan más. Ahora ya... Ya era el compositor, ahora es este... ...de besito. Oh, que la chingada. Si hubieras sabido que te ibas a... No te quito el papel. La pinta, ese es un poco de rama, ahora. ¿Está bien? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Bien, que chingado tú! ¡Echele! ¡Cuánto rato, que chingada fue! ¡Que arroto! ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? ¡Cuánto rato! ¿Cuánto rato? ¡Cuánto rato! Tiene un rato... ¿Cuánto rato? ¡Se a pecado mejor! ¡Cuánto rato! ¡Cuánto rato! ¡Es calor! No te vayas a venir como anoche, mira 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 se le perdió la paga la grabaron la grabaron la grabaron y todos quedaron grabados no agarramos nada no agarramos una de estas salieron como las mil pestiojilas y lo hacemos todo es que salen al perro todo es que salen al perro todo es que salen al perro ya no las dejas un poco arreglar no las pegas no las pegas Algo bien Algo bien Ahí está don Luis Que fuera quedando bien No, si lo hace como le dije Va a quedar bien La escalera, parte número 3 Abran la que lleva al hombre Y hasta huele a chicharrones La gente de la que hace la guerra No le han parado desde la mañana Ahí está Ahí está Así es Así es Así es ¡Gracias! 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 ¡Exactamente! ¡Y el lunes! ¡Y el lunes! ¡San lunes! ¡Y eso es que los lunes ni las gallinas ponen! ¡Sí! ¡Pero primero muerto antes de perder la vida! ¡La vida es la buena! ¡Bueno! ¡Ahí está lo prometido! ¡Ahí está la escalera del maestro! ¡Ahí estamos! ¡Ánimo maestro! ¡Saludos! ¡Aún hay más! ¡Y aquí estamos para ver lo que va a hacer! ¿Cómo? ¡El hermano del maestro genio! ¡Va a aplastar todo esto! ¡Todo! ¡Todo! ¡Y aquí estaremos para ver cómo le hace! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Sinaloa! ¡Todo bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue lo más bonito del mundo! ¡Así es! ¡Y como dijo! ¡Aquí aún hay más! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ha llevado Luis! ¡Abra bajada! ¡Bueno! Estamos con la escalera segunda parte de hoy ¡Ahora sí! ¡Del video pues! ¡Hoy se termina! ¡Si Dios nos la presta! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Viva, Ulises! ¿Por qué será que no más... ...no más mira al señor aquel y la van a dejar de ir al baño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, Ulises! ¡Échale, échale, échale! ¡Digo aquel cabrón! ¡Échame que estoy culico con huevos de carpintero! Porque el pico tengo chueco de picar tanto agujero No, y digo aquel güey No me han visto con los otros trapos Los trae locos el camarada aquel Yo lo vi al molino No te aceleres La cosa tiene que ser calmada No te aceleres 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 con paseo y siete nomás, ¿eh? no soy Inés, pero por ahí es como lo estamos viendo las montas, a ver ahora les hice mucha aplicación es que lo haces un trocadillo lo he echado arriba porque lo hemos visto esta inicia, pues no estamos haciendo porquino a ver el amigo en la mano en la mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chupasol, Ulises! ¡Chupasol, Ulises! ¡Chupasol, Ulises! En cuanto vaya macizando, maestro va a ir dejando de para allá de hacerse para allá le quita eso y vaya macizando ya no se va a recargar para allá ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a mi tía! ¡Que se encuentran allá en Pénjamo! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a tu tía que se encuentra allá en Pénjamo! ¡Hola! ¡Saludos a la mujer! ¡Hola, puto! ¡Que estamos en vivo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Todo lo más pídeme! ¡Nos cazamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ahí te voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo va a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No te vas a matar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo quiero que te atreva con cuidado! ¡Ay! Se acelera Se acelera